Así es Lina, muy buenos días. Pues mire, se trata de dos mujeres y tres hombres que salieron a departir en el sector de Modelia. Allí conocieron a tres personas que les recomendaron un bar en la localidad de Engativá para amanecer. Pues cuando llegaron al establecimiento, al grupo de amigos los drogaron con escopolamina y también con otras sustancias. Además los golpearon y a las dos mujeres las retuvieron durante ocho horas, les robaron todas sus pertenencias y finalmente las arrojaron desde un vehículo a la vía pública. Las autoridades, entre tanto, investigan si a estas jóvenes las abusaron sexualmente. Escuchemos el testimonio de una de las víctimas. En el hospital los exámenes son positivos para benzodiazepinas, exactamente oxazepam. Teníamos una concentración en el cuerpo de 300 nanogramos, en donde una concentración máxima en un día son 30, dejándonos totalmente vulnerables frente a estas personas durante todo este tiempo que nos tuvieron retenidas. Aproximadamente entre todos mis tres amigos y mi amiga, sin contar los celulares, nuestros documentos, nos robaron aproximadamente ocho millones. Atrás de una persona en suelo terminaron en un bar de las ferias en Bogotá, en la calle 80 con avenida 68 Drogados, con oxazepam, lo que comúnmente se conoce como escopolamina. En el año 2023 hubo dos mil dieciocho reportes, denuncias de hurto a personas por escopolamina. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!